La peculiaridad que tienen estos neones es que son reciclados. Es una doble función de un neón que ya está abandonado y que por otro lado es una historia de Madrid. Unos enchufes grandes como si fueran de juguete, de modo que en el momento en el que tú los enchufas formas parte de la conexión que te une al proyecto. Una metáfora de cómo se conecta un coche a la electricidad hablando de un coche eléctrico. Es el enchufe, es el futuro y es el espectador que aúna las dos acciones.